Visitó Claudio X. González Guajardo, tierras bajacalifornianas. Si el fin de semana pasado lo hizo la candidata Claudia Sheinbaum, justo una semana después lo hace quien podríamos decir es el némesis, casi el enemigo político, de Morena y el presidente López Obrador. Pero ¿quién es Claudio X. González Guajardo? Pues es nada más y nada menos que el hijo de Claudio X. González Laporte, uno de los más ricos e influyentes empresarios mexicanos de los últimos 40 años. Claudio X. hijo también fundó organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se dieron a conocer muchísimos casos de corrupción que involucran a todos los partidos políticos. Por ejemplo, la famosa estafa maestra en el sexenio de Peña Nieto y el caso Segalmex, en donde desaparecieron 20 mil millones de pesos esto en el sexenio de López Obrador. Claudio X. también ha sido un crítico continuo del presidente de la República y ha estado detrás de la conformación de la coalición política PAN-PRI-PRD. Inclusive publicó un artículo en el periódico Reforma donde criticó fuertemente la inacción de la iniciativa privada ante las políticas del presidente López Obrador. Claudio X. vino a Baja California a promover el voto, lo cual es correcto, porque entre más gente salga a votar, aumentan las posibilidades de triunfo de la candidata Xochitl Gales. Y como Baja California tiene altísimos niveles de abstención, pues quiere que la gente en el estado salga a votar. Pero también resulta positiva la coalición política que ha impulsado Claudio X. Porque así tendremos elecciones más competitivas, lo que siempre es mejor para los ciudadanos. Pero más aún, la coalición opositora también es importante ante las propuestas de la candidata Sheinbaum de elegir por voto popular a jueces, magistrados, ministros de la Corte y consejeros electorales del INE, lo que en los hechos implicaría su subordinación al presidente de la República. Y eso implica el fin de la democracia en el país. Sin embargo, también preocupa que Claudio X se encuentre detrás de esta coalición política porque es una persona fuertemente ligada a intereses empresariales. Y obviamente las políticas de los partidos pueden estar influenciadas por estos mismos intereses privados. Es lo que dice el presidente López Obrador, separar el poder económico del poder político. Que dicho sea de paso, el presidente no ha cumplido ni poquito. Vamos a nuestra sección de postdata. ¿Y cómo votaron nuestros senadores la nueva ley de amparo que prohíbe las suspensiones con efectos generales, dejando en mayor indefensión a los ciudadanos y dándole más poder aún al presidente de la República? Nancy Sánchez de Morena a favor, Alejandra León de MC a favor, Gina Cruz del PAN en contra, y Jaime Bonilla del PT no votó porque ni siquiera estuvo. Que no le paguen ese día.